A ver muchachos, a ver, un saludito muy especial para Papá Jesús, ahí en el cielo, un añito más de su fallecimiento, de parte de Nanito y Oscarcito, con cariño, un saludito para Papá Jesús, ahí en el cielo, un añito más de su fallecimiento, de parte de Nanito y Oscarcito, 18 de la segunda, con cariño, chico rico y lo nuevo nuevo. Claro que sí, mañana estamos en Cevichela, Aracate Producciones, aquí has vuelto mujer, aquí has vuelto, ahora que, Azulza Producciones, Sherry, 3 de la sexta, Ashley Martínez, Te puse una mañana en silencio, dejando una carta sobre la almohada, Que dice, no soporta mi pobreza, que te sarda de compartir mi cama, Tan que ha vuelto, triste a casa, te ha venido a llevar tu cosa, Tan que ha vuelto, triste a casa, te ha venido a llevar tu cosa, Pues aquí las tiene, pero no me engañe, pues aquí las tiene, pero no me engañe. Y como nos bailamos con Azul, Azul de Reacciones, como nos bailamos, como nos disfrutamos. Para Angie, Iván, tu cariño, Erika. Azulza Producciones. Para Nelly, de Loquiti, de 27, de Verano, Erika. Ponte. Ponte. Te puse una mañana en silencio, dejando una carta sobre la almohada, Que dice, no soporta mi pobreza, estas harta de compartir mi cama, La primera. Pues aquí las tiene, pero no me engañe. Pues aquí las tiene, pero no hay nadie ¿Cómo lo cantamos bien Salvador? ¿Cómo lo vivimos? Esta lenta canción Basta ya, tu lágrima está por demás Ya no llores, cariñito Basta ya, tu lágrima está por demás Ya no llores, amorcito Ya no llores, recoche tu madre Chocolo, 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 chocolo Ahí, mueve, 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 mueve Un saludito muy especial para Julio en Estados Unidos De parte del circo de Nixon, con cariño Ahí, con cariño Saludos para Julio en Estados Unidos De parte del circo de Nixon, con cariño 3 de la sexta Feliz cumpleaños Me importa un carajo, que tú no me quieras Me importa un carajo, que tú no me quieras ¿Cómo? Ya hables con cualquiera ¿Acaso no sabes? Ya te olvidé Ya no te quiero Que tengo otro amor ¿Acaso no sabes? Ya te olvidé Cielo Ahora ven y llego Tengo otro amor Chicha Salud, salud, chicha Los cubanos Salud, salud, chicha Producciones Una chicha Que Este 2 de agosto, ¿no? Ahí estamos Chicha, te veo sano, papi ¿Acaso no sabes? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Ya te olvidé Es que te quiero Julito Producciones Me importa un carajo, que tú no me quieras Me importa un carajo, que hables con cualquiera ¿Acaso no sabes? Ya te olvidé Ya no te quiero Que tengo otro amor ¿Acaso no sabes? Ya te olvidé Ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Y acaso no sabes? ¿Cuánto te quiero, mi amor? Y pongo la buena, pongo la goza Yo la canta para su Y ya se va a dar Dicenlo ¿Acaso no sabes? Ya te olvidé Ya te olvidé Ya no te quiero Tengo otro amor Mueve Oye, qué bonito, qué bonito Citurita, 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 citurita Para mi prima Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y hasta arriba Y hasta arriba Y hasta arriba Todo dice que soy embrujado Que me tienes hechizado Y cautivo a ser de ti Quisiera alejarme de un lado No sabores No sabores de maltrato De la forma de vivir Vivo en el mundo El silencio Que te odio Que dura Este amor Que me hace daño Que no va a conocer Solo le pido a mi Dios Que me ayude Como a ti Y hablando a todo Y así Te puedo hallar la felicidad Que siempre soñé Todo dice que estoy embrujado Que me tienes hechizado Y cautivo a ser de ti Quisiera alejarme de un lado No sabores de maltrato De la forma de vivir Vivo en el mundo Y así Vivo en el mundo Y así Y así Y así Y así Y así Y así Solo le pido a mi Dios Que me ayude Como a ti Y ahora andate Al fin Puedo hallar la felicidad Que nadie soñé Marisol Si no Otra cosa 18 de la segunda Marisol Hay Marisol Y así Y así Y ahora andate Y ahora andate Y ahora andate La gente positiva La gente bonita La gente activa Claro que sí Haciendo una invitación Muchachos Haciendo la invitación cordial También para el 2 de agosto Estamos con Chicha Producciones 2 de la sexta Claro que sí Para mi cocina Chicha Con todo cariño Ahí estamos No me dejan 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 Que bonito Que bonito Y seguimos Seguimos Y yo No me dejan No me dejan